De esto restaremos todo lo que está por acá, así que primero vamos colocando entonces ese 1 medio con a elevado a la 2 y como vamos a restar le colocamos el menos a todos porque restar es con el menos, primero menos por menos ley de signos que está abajo, menos por menos es más, así que 1 cuarto y acompaña a elevado a la 2 ahora con el siguiente, menos por este menos es más y también le copiamos ahora un tercio por a por b ahora menos por este más es menos, ya está, ¿habrá algún término semejante? o sea que tenga la misma letra si verdad, acá hay un a elevado a la 2, acá también, en cambio los otros son diferentes, no se pueden hacer nada así que 1 medio más 1 cuarto, ¿cuánto será? a ver por acá vamos a sumar al costado, ¿de acuerdo? para sumar fracciones se multiplica en diagonal así, 4 por 1, 4 baja el más, ahora 2 por 1, 2 y ahora los de abajo 2 por 4, 8, arriba la suma es 6, abajo es 8, ¿verdad? 6 y 8 se puede simplificar porque ambos tienen mitad mitad de 6, 3, abajo la mitad de 8, 4, 3 cuartos, así que ponemos acá 3 cuartos por a elevado a la 2 entonces esto ya está, ahora estos que quedan no se pueden sumar, ¿verdad? porque acompañan a los números diferentes variables, acá le acompaña a b y en cambio al otro, este le acompaña a b elevado a la 2 por eso acá termina y esto es la respuesta final